muy buenas amigos digo que pasa que se mueve la caja he pillado un chollo un carro de herramientas lo veis que además es portátil se puede desmontar bueno ahora os voy a enseñar todo esto y viene con herramientas bueno esto antes valía cuatrocientos y pico euros y va incluido bueno pues ahora está en oferta si veis de mi parte os voy a dejar el enlace abajo en lubricantes web ponéis maletín herramientas y en observaciones o en comentarios ponéis recadista 2021 os lo voy a poner la descripción vale porque voy a subir este vídeo sin editar del tirón y ahora os voy a enseñar o sea esto está bueno bueno increíble yo tengo uno parecido pero este es mucho mejor claro la verdad que está muy bien ya veis tiene aquí un pulsador le das y incluso sube más yo creo no si mirad el tirador telescópico te lo coges así y te lo llevas donde quieras es robusto ya lo veis metálico trae herramientas y no sólo eso sino que lo bueno es que normalmente las herramientas que más utilizamos las solemos tener aquí arriba entonces podemos abrir esto así incluso podemos tener aquí un candado para que no nos anden robando los vecinos o los familiares o los cuñaos todas esas cosas vamos poniendo aquí los candados y nadie tiene por qué tocar nuestras herramientas vale tenemos un asidero y aquí pues por ejemplo siempre llevo las herramientas que más utilizamos no el martillo el alicate el destornillador no sé qué todas esas cosas y mira por ejemplo aquí tenemos abajo una carraca completa de jbm ya veis que son unas herramientas ya veis que acabado tiene no con puntas metro tenemos de todo incluso la carraca pequeña con articulador o sea otro articulador pequeño tiene de todo vale hay más cosas esperad entonces esto por ejemplo lo podemos sacar de su alojamiento y dejarlo suelto o llevarlo en otro sitio y aquí podemos llevar todas nuestras herramientas todas las herramientas que tenemos en nuestra caja las ponemos aquí y aquí arriba dejar solo las que utilizamos más habitualmente el martillo el alicate el destornillador cinta aislante todas esas cosas yo lo tengo así y hay hueco suficiente ya lo veis aquí cómo está bueno qué es lo bueno de esto pues que los cierras tiene unos cierres metálicos no son de esos de plástico que se rompen vale y aquí hacemos así y lo soltamos nos lo llevamos lo veis pues ya está que tú por ejemplo puedes llevar todo esto lo puedes tener en el garaje lo puedes tener en la furgoneta porque yo que ser es un gremio lo que sea pues lo desmontas y aquí llevas la herramienta indispensable pues todas las herramientas la típica herramienta de toda la vida delicate martillo destornillador de yo que sé un polímetro un poco de cable cinta aislante pues lo que nos llevaríamos de herramienta en un coche y una moto si fuésemos a hacer un viaje vale pero tenemos suficiente sitio más es metálico y ya os digo que está guapo guapo aquí lo mismo podemos desmontar esta parte de aquí lo soltamos de abajo y también tenemos aquí otro otro departamento donde tenemos más cosas mirad atentos ya destornilladores plano estrella alicates otros alicates cortante mira esto sí que me viene bien a mí que no tengo lo veis ahí lo tenéis y ya está que veis que ocupa mucho pues nada quitéis la espuma y lo dejáis suelto todo lo que hay aquí lo podéis dejar en la caja de herramienta el gato mi chifú qué ha pasado qué andas qué hace mi chifú ahí vaya trompazos ha dado pues eso aquí lo dicho tenemos todos los alicates destornilladores aquí tenemos las llaves fijas desde la 8 hasta la 19 tenemos la llave inglesa el martillo tenemos aquí un alicate tipo picoloro aquí tenemos imagino que es una navaja sí creo que sí eso es y eso y luego aquí abajo pues para llevar yo que sé el alargador no sé que los cables el taladro pues todas esas cosas y lo bueno es eso que lo puedes ir desmontando por partes y esto lo pongo aquí y me lo llevo con las ruedas llevamos que increíble que os digo si ponéis recadista 2021 pues doscientos y pico euros nos va a costar y ve incluido y ya de paso pues aprovecháis porque el lubricante es web ya sabéis que tiene los mejores precios en aceites y en un montón de artículos y ya que vais a pedir el carro aprovechar pues para pedir el aceite los filtros todas esas cosas aproveches el porte y pues eso competes un pedido como dios manda así que la verdad que estoy súper contento súper contento y claro qué te parece que es una pasada estoy más contento madre mía ya puedo jubilar el mío yo lo que sí que voy a hacer es sacar del del alojamiento todas estas cosas y tenerlo más agrupado para tener más sitio pues para otras herramientas que tengo yo pero ahora que está guapo 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 así que nada voy a hacer una foto miniatura y ya está vídeo cortito hoy así que pues nada doscientos y pico euros con herramientas y todo ya con con esto te puedes desmontar una moto un coche lo que quieras porque en la carraca tenemos un montón de vasos tenemos fijas inglesas destornilladores tenemos de todo tenemos de todo a eso le sumáis la herramienta que tengáis y ya vamos es la leche así que esto mira sabéis para qué es interesante para regalar esto se lo regalas a la mujer o al marido oa tu primo oa tu novio oa la novia y bueno o sea increíble increíble o sea que chifo que te parece de mi chifo que te parece el maletín que está guapo guapo y quieres meterte aquí y lo que me gusta es esto muy importante yo soy muy así con mis cosas mis herramientas más que nada no porque toquen mis cosas pero sí porque cuando vas a buscar no lo encuentras entonces le pones un candadito de esos de combinación y se acabó y cuando alguien quiere algo pues que te llame y te pide la combinación o lo que sea bueno amigos lo dicho os dejo aquí en la descripción vale lubricantes web maletín y si ponéis en comentarios o en descripción en la web recadista 2021 pues tenéis super precio bueno amigos hasta el próximo vídeo ahora adiós